Si se vio burroso es que la cámara fallo un poquito Pero hoy haré un tag demostrando mis mordelones A ver, vamos a empezar Esto es un espinosaurio que como pueden ver es rojo Con aquí franjas verdes, ojos amarillos Está un poquito despintado su ojo y una pupila negra Y así abre la boca Esto se llama mordelones Estos los venden a 30 o 20 pesos en los tianguis Están chidos, compren uno o dos Siguiente Este fue mi primer mordelón Y como también abre la boca Sus ojos están muy despintados Tiene mucho detalle por acá Acá tiene puntitos Acá branjitas Y como pueden ver no son originales Son una copia que la verdad así están chidos También tiene un soporte Antes se le caía esta parte de la boca Esta antes Era chiquita Pero se la pegué Y ahora ya no se le cae Siguiente Entonces un mordelón De un velociraptor blue Pero me lo compré en amarillo Porque no había gris Esto también se le salían mucho las manitas Y se las pegué Y ahí se puede ver el pegamento También tiene varios detalles Las franjas azules Los ojos Y también los dientes Te muerde un poquito más fuerte Ya que los tiene adentro Y esta Los dientes de arriba y los de abajo Te hacen presión Y te duele un poquito Pero como siempre Son buenos mordelones Siguiente Este es uno de mis mordelones más chidos Porque se me había olvidado Que también mueven la colita Bueno este abre más la boca Bueno es uno de los que abren más la boca Y los que no están casi despintados de sus ojos Y este es uno de mis favoritos Porque si lo tapamos así Se parece a la tiranosauria Pero no sé que dinosaurio sea este Pero está chido Gente Este Es un tarraptor Es un mordelón Uno de mis favoritos Pero aquí viene Destapado Y por eso No se le puede mover bien Su patita Y sus manitas Están muy duras Y abre muy pero muy poquito La mandíbula Digo su boca Y también su colita Se le dificulta Al pararse así Y si lo vemos así Su patita esta En la izquierda Se ve mucho acá Así entra Estos Bueno son dos Son los indoraptors Que también me gusta su detalle Aquí de sus francas Pero hay un pequeño problema Pero hay un pequeño problema Se parece mucho al indominus Bueno creo que Estos Los negros Son un repintado De estos Y se los enseñó una vez A un amigo De mi De por aquí De mi casa Y dijo que era racismo Porque sus casas son iguales Y uno es blanco Y uno negro No chiste racista Pero estos Tienen menos Despintado De sus ojos Bueno Este fue el primer tag Son tres tag De mostrando cosas Así que Pousaré el video Por ir las otras cosas ¡Gracias!